El Valencia Club de Fútbol ofreció a la Virgen de los Desamparados su victoria en la Copa del Rey que consiguió el pasado sábado ante el Barcelona. Cientos de seguidores acompañaron a su equipo en el interior de la Basílica, donde fueron recibidos por el Cardenal Cañizares, quien les felicitó por la victoria, por su humildad y deportividad. El mar de Dios es el Valencia. Se une ella también a la alegría y gozo por el trofeo que os habéis conseguido. Lo traéis a los pies de la Virgen. Se lo vais a presentar. Recuerdo también que dije esta noche, poco antes de salir de Sevilla, el sábado, la Virgen de los Desamparados los va a proteger. Y así ha sido. Es una alegría muy grande de la que todos sentimos, porque os sentís verdaderamente valencianos, hijos de esta madre tan buena que es la Virgen de los Desamparados. Esta ofrenda y en ella depositáis a los pies de nuestra madre todo el esfuerzo de esta temporada y las intenciones del club. Y si me permitís, y me lo permite nuestro querido entrenador, sed tan humildes como él lo es. Gracias, que es donde está la gloria, Marcelino. Esa humildad que tienes, que realmente te lleva a ser un servidor con estos jóvenes de Valencia entera. Gracias. Gracias también, porque también sois humildes y habéis sabido ganar. No como otros que cuando ganan oprimen al vencido. Otros no. El cardenal también recordó la importancia de este triunfo en el año del centenario del club y recordó el paso del equipo por la ofrenda a la Virgen durante la semana fallera. El pasado 18 de marzo participabais también aquí en la ofrenda de flores de la Virgen con motivo de centenario de la Fundación del Equipo. Ese día os pedí que ganaréis y trajéis la copa de su majestad, el rey, a Valencia. Yo os dije, si no venís con la copa, no vengáis. Y habéis cumplido, habéis cumplido. Venís con la copa y aquí estáis. Y que no sea esta la última, ¿eh? Ni muchísimo menos. Adelante, adelante. Amun. La celebración concluyó con el himno a la Virgen de los Desamparados, interpretado por la Escolanía y por todos los asistentes. Y con la foto de toda la plantilla, equipo técnico, empleados y presidente del club, junto con el cardenal y la copa. ¡Acabozan y lanzan y lanzan!